El día 21 y 22 del presente mes estamos, el equipo de CEDES Potsi está desplazándose a la localidad de Vitichi, Cotegaita, en fecha 22, va a estar en la ciudad intermedia de Tupisa y el 23 vamos a estar en lo que es Villazón. Creo que el trabajo ha sido de manera coordinada, todo este mes está programado en este aspecto y ya la próxima semana estaremos ya por el norte de Potosí, estamos en lo que corresponde al norte de Potosí, lo que es Torotoro, Lallaua, Uncia, Zacaca, para que nosotros también, no solamente el trabajo aquí en la ciudad, sino en los municipios, en este caso del sur del país y la próxima semana en el norte de Potosí. Cumpliendo con lo que es la Spunit segunda dosis, que la siguiente semana vamos a trabajar este aspecto, la Sinojar, que ha llegado ayer otras 35.000 nuevas vacunas y lo que es la Yonfo, que ya se ha distribuido, no solamente aquí en Potosí, se han distribuido los 41 municipios en un total casi de 76.550 dosis.